La región de los Nonualcos nos da la oportunidad de explorar sus municipios ligados con la historia, cultura, gastronomía, belleza natural y la amabilidad de su gente. Los 18 municipios que conforman los Nonualcos han decidido trabajar de forma conjunta creando lazos de hermandad entre ambos pueblos. Esta vez fuimos testigos de este evento dedicado a la región de los Nonualcos. Los viajeros tanto nacionales como extranjeros se dieron una pasadita en los diferentes stands que fueron ubicados estratégicamente para mostrar sus productos característicos que lo hacen únicos en sus pueblos. Aquí nos dimos una pasadita por Olocuilta, cuna de las pupusas de arroz, lugar de mitos y costumbres, un pueblo con encanto cultural. Santa María Ustuma, un municipio que nos espera con bellas vistas y saborear en sus campiñas su fruta tradicional, un ícono para sus pobladores, la piña, donde sus fincas ecoturísticas te esperan durante todo el año. Las danzas y bailes muy propias de cada pueblo son las que disfrutaron los asistentes que decidieron conocer parte de esta región de los Nonualcos. En esta oportunidad Santiago Nonualco ha participado del Comité de Turismo, en esta actividad que es organizada por la Asociación de los Nonualcos con Alianza del Quality. Nos sentimos orgullosos ya que estamos dando a conocer los atractivos turísticos del municipio, ya que a nivel internacional somos conocidos como la cuna de Anastasia Quino, el rey de los Nonualcos. Dentro de los productos que hay en Santiago Nonualco, como pueden apreciar, tenemos lo que es el añil, se trabaja también la bisutería, se trabaja las artesanías de diferente tipo, madera, canazo, velas, y también hay iniciativas productivas que cuentan con otros productos autóctonos del municipio. En el stand de San Juan Nonualco, nos esperaba esta deliciosa bebida elaborada con piña, acompañado de su tradicional pan dulce, productos elaborados artesanalmente por sus pobladores. Y se llegó el momento del desfile de las reinas que conforma los diferentes municipios de los Nonualcos. Ellas pusieron estos trajes típicos. ¡Suscríbete al canal! Señora alcaldesa de Santa María Ostuma, estamos tan contentos nosotros de estar en este día tan bonito para la región de los Nonualcos. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, nosotros, los 18 municipios que conformamos la región de los Nonualcos, que 16 son de la base 2 de San Vicente, pues en este momento nosotros estamos muy satisfechos por la colaboración que tenemos de un aliado muy estratégico, que es el Hotel Quality, en donde estamos dando a conocer toda nuestra cultura, nuestro turismo, como gastronomía que cada uno de los municipios tiene, para que los turistas que vienen al hotel, por ejemplo, o a cualquier municipio nuestro, nos compartamos estas tradiciones. Así es que nosotros estamos realmente satisfechos por esta actividad. Otro de los pueblos que no dejes de visitar es el Rosario, una de las quesadillas y atractivos naturales muy conocidos que es el Cerro Quezalapa y su Laguna Nahualapa. Hay circuitos turísticos en la región de los Nonualcos, tenemos sol, playa, montaña, y queremos aprovechar esta alianza, esta alianza estratégica que tenemos con el sector turístico, que es una estrategia nuestra de desarrollo económico y social para fomentar nuestro turismo. Y si está su parejita con usted, tomele la patita y dedíquenle esta canción. Mi corazón te ha escogido, y llorar y no quiero verlo, ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero. ¡Señor! La verdad que estamos muy contentos de todo el esfuerzo que a través de tantos años hemos venido desarrollando en el tema de los Nonualcos, en varias cosas. Ordenamiento territorial, desarrollo de las habilidades de todos nuestros empleados, y hoy cosas fundamentales, demostrarle a todo El Salvador y al mundo nuestra gastronomía, nuestro turismo, nuestra belleza. Realmente hay cosas muy bonitas que hacemos en esta región del Departamento de la Paz y San Vicente, que se llama Los Nonualcos. ¡Qué mejor cerrar esta noche viendo nuevamente a las bellas señoritas luciendo muy elegantes! Hoy compartimos con ustedes algunos de los municipios de la Paz y San Vicente, que conforman la región de Los Nonualcos, solo queda que usted los explore. ¡Atrévanse a descubrir a la región de Los Nonualcos!